Hemos ratificado el día de hoy ante las autoridades, tanto del Parlamento como de la Cancillería de Canadá, la justificación de la activación del principio de injerencia humanitaria que desarrolle el concepto de responsabilidad de proteger. ¿Por qué lo hacemos? Primero porque eso está plasmado en el capítulo 8 de la Declaración de Naciones Unidas. En segundo lugar porque Venezuela es víctima de un Estado fallido, somos víctimas de una narco-victadura. En tercer lugar porque en Venezuela hay una catástrofe humanitaria y lo que estamos pidiendo es el rescate de la comunidad internacional de un pueblo víctima de esta masacre o genocidio continuo. Cuando algunos se escandalizan y dicen se está planteando una intervención militar para Venezuela, ya la intervención militar está dada en Venezuela. Venezuela es víctima de una invasión de fuerzas militares castristas que están entrometidas en la vida diaria del país. Por lo tanto lo que pedimos es una intervención oportuna que detenga la masacre de nuestro país.